Hola, soy David Martínez. Soy David Martínez de Century 21 Sunset y hoy quiero presentarles el Bar La Catedral. Hola a todos. Estamos aquí en el Bar La Catedral, en la calle Catedral número 3, La Laguna. Os invitamos a todos ustedes a visitarnos. Tenemos cervezas internacionales, más de 130 variedades, artesanas, alemanas. Tenemos salchichas de metro y costillas, barrilladas, así que los esperamos. Hola, buenas. Estamos aquí en el Bar La Catedral. Tenemos especialidades, mojitos de sabores, tenemos cañas. Los mojitos hacemos con frutas naturales. Las cañas tenemos, la doce de diablo que es negra, la pícara que es rubia, la indiana que es de trigo, es alemana, es rubia y estas son artesanas. Y los mojitos de sabores tenemos papaya, mango, melón, fresa, mora, cereza y eso. Bueno, espero verlos a todos pronto por aquí. Están invitados a venir y ya saben, si necesitan información, asesoramiento o van a vender o comprar alguna propiedad, no duden en contactar conmigo. Los esperamos aquí en el Bar La Catedral con la mejor atención del mundo. No duden en visitarnos. Hasta luego. Gracias.